¿Te cuesta decir lo que piensas o lo que sientes? ¿Tienes dificultad en defender tus puntos de vista o en mostrarte tal como eres en tus relaciones o en tu trabajo? Muchos hemos tenido la experiencia de encontrarnos haciendo cosas que no deseamos por no haber sabido decir no o no haber expresado lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, tienes una pareja que suele hacer planes o tomar decisiones sin consultarte y te dice cosas como les he dicho a mis padres que vamos a comer el domingo o mi madre va a venir a pasar un par de semanas durante las vacaciones o bien tienes una compañera de trabajo que te solicita que la cubras porque tiene hijos y que tiene que salir un poco antes para ir a buscarlos y como tú no tienes hijos, accedes y por ayudar se convierte en algo habitual o bien en el grupo de amigos las fiestas siempre se celebran en tu casa y lo que acaba sucediendo es que te encargas de la mayoría de tareas. Cuando inhibimos decir lo que pensamos o necesitamos sea por la necesidad de agradar o porque te sientes culpable de lo que puedan pensar de ti en cierta forma das permiso a que este comportamiento se repita con normalidad y muchas veces, por el hecho de no expresar lo que sientes esperando a que los demás lo adivinen dejas de tenerte en cuenta hasta el punto de no ser consciente de tus verdaderos deseos y necesidades. También podemos tener la tendencia contraria cuando creemos que somos sinceros y directos pero nos olvidamos de respetar los sentimientos y necesidades del otro discutimos para defender nuestras opiniones imponiendo nuestro punto de vista y nos olvidamos de respetar los intereses y sentimientos de los demás Incluso en ocasiones podemos tener la tendencia a mostrarnos inhibidos en un tipo de relaciones por ejemplo en el trabajo y agresivos en otras, por ejemplo con la pareja Pero ambas experiencias tienen en común que dificultan nuestras relaciones interpersonales Como seres sociales una de las necesidades más importantes que debemos desarrollar es la capacidad de vincularnos con nuestro entorno Las relaciones interpersonales sean con la pareja, con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo o con la gente que comparte los mismos intereses son imprescindibles para nuestro bienestar pero también son una de las causas más importantes de estrés Chalmers Brothers y Binay Kumar en su libro El lenguaje y la búsqueda de la excelencia en el liderazgo escriben que al preguntar a diversos directivos qué tipo de competencias son las que más se tienen en cuenta En el momento de elegir a alguien para un puesto de trabajo la respuesta general se refiere a las habilidades funcionales y técnicas En cambio, cuando se pregunta por las causas más comunes para el despido la respuesta abrumadora es que es por falta de competencias emocionales o de relación Por tanto, desarrollar habilidades que nos permitan mejorar la comunicación en nuestras relaciones interpersonales contribuye a incrementar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida Una habilidad esencial en este sentido consiste en la capacidad de ser asertivos en nuestra comunicación ¿Qué es la asertividad? Etimológicamente, asertividad proviene del latín aserere o aseltum y significa afirmar o defender Desde esta perspectiva, la asertividad se define como una actitud de autoafirmación y defensa de nuestros derechos personales incluyendo la expresión de nuestras preferencias, sentimientos, necesidades y opiniones Desde que este término fue utilizado por primera vez por Joseph Wolff en 1958 el comportamiento asertivo se ha ido definiendo con mayor detalle Se considera que la persona asertiva tiene la capacidad de expresar lo que cree, siente y desea de forma directa y honesta haciendo valer los propios derechos y respetando los derechos de los demás Otros autores afirman que para ser asertivo es necesario aceptarse y valorarse y comunicar con claridad y directamente en el lugar y el momento adecuados lo que se quiere o lo que se necesita decir Pero cada vez más se la considera una habilidad social necesaria para una comunicación eficaz en todos los ámbitos de nuestra experiencia Basándonos en estas definiciones, las personas asertivas comparten una serie de características comunes que podríamos resumir en cuatro puntos Primero, se conocen a sí mismas Suelen ser conscientes de lo que sienten y desean en cada momento y lo expresan sin esperar a que los adivinen Ser consciente de lo que piensas y sientes requiere un grado importante de autoobservación Implica desarrollar el hábito de examinar el tipo de pensamientos que pasan por tu mente ¿Qué emociones causan? Si son acerca del pasado, el presente o el futuro y si nos potencian o nos debilitan Un primer paso para detectar los comportamientos que no son congruentes con nuestras acciones es el de convertirnos en autoobservadores competentes de nosotros mismos Saber qué hacemos para vernos desde una nueva perspectiva y modificar lo que nos impide ser más coherentes Segundo, se responsabilizan de su vida, de sus pensamientos y emociones y se mantienen fieles a sí mismas en cada experiencia Responsabilizarnos de nuestra vida implica aceptar que nuestros sentimientos y emociones nos pertenecen Todo cambio empieza en uno mismo cuando comprendemos que las experiencias que vemos como externas a nosotros solo reflejan nuestro estado interno Conocer este estado y responsabilizarnos de él es imprescindible para ser fieles a nosotros mismos Un tercer punto Las personas asertivas se aceptan incondicionalmente Es decir, no dependen ni de la aceptación de los demás ni de sus logros personales La capacidad de aceptarnos se estructura en la infancia Todos crecemos en un ambiente familiar en el que se fomenta un tipo de comportamientos y se inhiben otros Si creciste en un hogar donde se reprimía expresar algún tipo de emociones Por ejemplo, con lo que te enfadas no te va a querer nadie O no se dan espacio para nuestras necesidades Como por ejemplo, eres la mayor y tienes que dar ejemplo Es probable que se normalice la actitud de reprimir sentimientos y emociones para comportarnos de la forma que se espera de nosotros Para empezar a cambiar esa tendencia podemos preguntarnos la intención que se esconde detrás de nuestro comportamiento Que espero conseguir que es importante para mí cuando no digo lo que pienso o no expreso lo que deseo Cuando somos conscientes de qué queremos realmente Podemos decidir qué comportamiento es el más adecuado en cada situación Y un cuarto punto Es que las personas asertivas se respetan y se valoran tanto a sí mismas como a los demás Y comunican adecuadamente lo que quieren o necesitan decir Un requisito imprescindible para respetar y valorar tanto a uno mismo como a los demás Es dejar de juzgar El juicio solo conduce a la culpa o al victimismo Y nos impide ser dueños de nuestros estados emocionales Puesto que creemos que todo depende de los demás Es importante valorar que detrás de cada error Simplemente se esconde un aprendizaje que nos invita a evolucionar Desarrollar una comunicación asertiva no implica adquirir nuevas capacidades Sino deshacernos de lo que nos impide conectar con nosotros mismos Ser asertivos requiere honestidad, autenticidad e integridad Es decir, estar presente en cada una de nuestras relaciones Atrevernos a mostrarnos tal como somos, sin juzgarnos Y pensar y actuar de forma congruente Viktor Frankl decía que el amor a uno mismo Es el punto de partida del crecimiento de la persona Que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia Gracias por ver el video